¿Cuáles son las que utilizan nuestros señores? El proyectil lo podemos más o menos hacer un simil con un balón de fútbol americano y precisamente el casco de la gala serían aproximadamente 60 centímetros. Vemos dos tubos también que salen a los lados. Eso es para crear cortinas de humo, según los explícitos. Exactamente, son los lanzaformígenos y en todas las torretas de este tipo de vehículos y en los otros vehículos blindados que hemos visto, se encuentran dos a cada costado para que a voluntad del tirador o del jefe de carro que es el comandante del vehículo se ponga una cortina de humo para darle seguridad en algún tipo de operación. Ahora, normalmente los integran, la tripulación son tres personas. En este vehículo efectivamente vemos en la parte superior a un acompañante del jefe de carro que es el que va enlazando ahorita un arma y el cómico que va en el centro dentro del jefe. Ahora, hay que decirle también al público para que lo entienda muy claro que al interior los espacios son muy reducidos. Es impresionante. Sí, de todos los vehículos blindados precisamente tienen que tener una silueta que sea difícil de observar por complicantes. Y en este caso, los espacios se renuncian. Estamos viendo en este momento helicópteros de la Armada. El Capitán Huerta nos explica qué tipo de helicópteros son. Sí, miren, están participando un grupo de tres tipos de helicópteros. El Volvo, el Panther y el MI-17. El MI-17 ha tenido un gran éxito en nuestra participación en los desastres naturales como fue en el Estama en 2005. Fue un éxito y de hecho el Pondén ha procurado apoyarnos más para tener otros de ese tipo. También supongo que se utilizan en los valores de reconocimiento de patrullaje, ¿no? Exactamente. El decomiso que se hizo el día de ayer fue precisamente por participación de estos tipos de helicópteros que llevan una célula, la cual detiene la embarcación y la asegura. En este momento también en pantalla general tenemos otro contingente más. Así es, aparece entre nosotros el agrupamiento de artillería.